El casco histórico de Teror y el paraje natural La Finca de Osorio en Gran Canaria han acogido la cuarta edición de la V-Energy Ring Wire Xtreme. La novedad más importante de esta edición ha sido que los corredores han podido elegir no solo entre dos distancias, sino que también el día en el que participar, sábado o domingo. Estamos disputando la cuarta V-Energy Ring Xtreme, en este año tenemos dos distancias, la distancia taiga de 9 km y la distancia nulo de 14 km. En tandas de 20 corredores y de 5 en 5 minutos iban saliendo los participantes en busca no solo de superar los obstáculos, sino también a sí mismos. Bueno, estamos celebrando la cuarta edición de la V-Energy Ring Xtreme en el municipio de Teror, una carrera de obstáculos, una carrera extrema, donde como estamos viendo durante toda la mañana la gente disfruta, se moja, se llena de barro y compite para superarse. En total 800 participantes con un 32% de presencia femenina y dos distancias, la modalidad ventaiga de 9 km y 29 obstáculos y la nulo de 13,5 km y 33 obstáculos a superar. Son obstáculos bastante originales, ya que intentamos utilizar el medio natural y poner los elementos artificiales lo menos posible. Y esto es una carrera, ya no trae, sino en la que combina el trae de carrera, por así decirlo, con obstáculos. Escalones, arrastre y volteo de neumáticos, trincheras, anillas, arrastre de palets con poleas, bidones al suelo, paredes, tablas, redes, paredes de agua, lucha o pulseo de troncos, son algunos de los obstáculos a superar. La gente es súper bien, te ayudan todos, o sea que bien. Mucho barro, mucho frío, mucha lluvia, pero bueno, guay, muy guay. Para mí, a mí personalmente me gusta correr así, con lluvia. Ya una vez mojado no se entera uno. Mucho barro, mucho barro, pero nada, muy divertido, muy divertido. La gente es súper bien, te ayudan todos, o sea que bien. Cuando ya llegan, pues tienen, bueno, el desporte de vernáculo, que tienen la lucha canaria, luego pasan una pirámide bastante importante, juguetas de agua, para si se han mojado poco, y como no, para colofón, pues el pulseo del tronco, que no está nada mal. Adai López escribió su nombre en mayúsculas en esta cuarta edición de la UV Energy Green Wire Extreme, al vencer en las dos modalidades de la prueba. Gustavo Marrero y Santiago Alemán fueron segundo y tercero respectivamente. Bueno, para nosotros es un orgullo que se celebre en Teror, es un municipio eminentemente deportivo, celebramos numerosas pruebas deportivas a lo largo del año, y una prueba como esta, que es la Wild Stream, tan diferente al resto de pruebas que se celebran en el resto del año, para nosotros es un orgullo, además, es publicidad para el municipio, los comercios se llenan, así que nosotros estamos encantados de celebrar este tipo de eventos aquí. Noelia Robles fue la mejor en el circuito corto con una hora, 33 minutos y 44 segundos, quedando por delante de Irene de Jesús y Elena Rodríguez. Elsa Padrón fue la vencedora en la distancia larga con una hora, 58 minutos y 29 segundos. Noelia Robles, que había obtenido la victoria en la distancia corta, se hizo también con la segunda posición en la modalidad Roque Nublo. Astrid Muñoz fue la tercera clasificada. Imposible correr en un mogollón de sitios, súper divertida, guapísima, la recomiendo, muy bien, la verdad que muy bien. Fue una buena experiencia, fue entretenido y es para repetir, la verdad. Con la novedad de ser la primera carrera en la que se puede competir en sábado o domingo, se despide hasta el próximo año la V Energy Drink Wire Xtreme celebrada en Terror.